Hola a todos, buenos días, como veis me acabo de levantar, me acabo de duchar y ahora ya pues voy a desayunar Todas las semanas cambio de desayuno porque es más o menos lo que me duran los ingredientes Así que como ya os enseñé las tostadas, esta semana de hecho estoy desayunando granola con manzana y yogur Y un toquecito extra que le pongo yo que está muy bueno, así que vamos a hacerlo Bueno, lo primero de todo pongo la ketel para mi taza de té y en el desayuno de hoy pongo 4 cucharadas de yogur bastante grandes 2 puñados de granola que ahora estoy tomando de frutos rojos secos y la fruta de hoy era manzana, a veces la tomo con mango Corto la manzana en trozos iguales y bastante chiquititos y lo que hago es ponerlo en el bol encima del yogur y de la granola Haciendo como un agujerito en medio, de igual de la forma en la que lo ponga, solo que tenga un agujerito en medio para que me quepa Una cucharadita bastante grande de mantequilla de cacahuete con trozos porque están en trozos bastante gorditos Y ya por ese momento el agua ya estará hirviendo, así que le echo la taza y luego cuando está hecho mi chorrito de leche de soja y ya tenemos el desayuno Bueno chicos, son ya las 12 y mi clase es a las 3 hoy, así que es una hora un poco rara Voy a comer a la 1, lo que pasa es que voy a empezar tan pronto a hacer la comida porque se tarda como una hora y cuarto o así Entonces es un curry, es muy fácil, es vegetariano y ya sabéis que no como... Ah, tengo que aclarar, no como ni carne de pollo ni carne de... o sea, ni carne de vaca Porque el último me dije carne y pollo y es lo mismo realmente Y si lo haría de mí, así que aclarado está Y nada, y eso, tampoco como mucho pescado la verdad, pero eso a veces sí que lo como El caso de esto es un curry vegetariano con garbanzos, con batata, con espinacas, está buenísimo Con leche de coco que está súper rica, con muchas especias Que ahora para los meses de frío a mí me encanta, es súper fácil llevar a la uni De hecho es lo que me voy a llevar esta semana porque esta receta es para 4 personas, ¿vale? Así que, pues eso, está muy bien para que os la llevéis y tal, o para que hagáis para vuestra familia Entonces no se intentan tampoco muchos ingredientes, son cosas que podéis encontrar fácilmente en el súper Es muy fácil, la he sacado de Deliciously, ella lo tengo que decir, no es una receta mía He cambiado algunas cantidades como siempre, pero la idea es suya, me encantó La hice el otro día para probarla antes de enseñarosla y me gustó muchísimo, a Silvia también Así que espero que os guste porque a mí me encanta Para el curry necesitamos una batata, el zumo de medio limón, 3 cucharaditas de cúrcuma y 3 de comino Media cucharadita de pimienta de cayena, un bric de tomates cortados, un bric de garbanzos, dos dientes de ajo, puré de tomate, leche de coco, espinacas, una berenjena, sal y pimienta Y yo lo voy a acompañar con arroz integral Empezamos pelando la batata y tened cuidado porque se pela bastante mal así que os podéis cortar Y lo que vamos a hacer va a ser cortarla en trozos muy chiquititos y que sean todos iguales Porque como la vamos a hacer 15 minutos al vapor, queremos que se haga rápido porque si no va a tardar la vida Y eso, yo como veis no tengo una olla para hacer las clases al vapor Entonces lo que hago es ponerlas en un colador con agua hirviendo debajo y la pongo la tapa encima Y eso es lo que me sirve como la olla al vapor Mientras estas le hacen lo que vamos a ir preparando los tres ingredientes Yo he puesto todas las especias que necesitamos en este cuenquito para luego así echarlas todas a la vez Y luego también empezar pues partiendo el ajo, también en trozos muy chiquititos Y la berenjena La berenjena hay que hacerlo del mismo tamaño que la batata porque así serán las dos a la vez Y entonces cuando ya tengamos la berenjena toda cortada tenemos que mirar que las batatas estén blanditas suficientemente Entonces lo que vamos a hacer va a ser pincharlas con un cuchillo Y cuando ya estén blanditas pues ya significa que ya están Tampoco nos tienen que quedar súper blanditas porque las vamos a tener una hora cocinando En una olla grande ponemos aceite, le echamos el ajo, le echamos todas las especias Y cuatro cucharadas de puré de tomate Y entonces con esto yo lo que le he echado es un poquito de agua Porque si no se va a quedar muy denso y queda como una especie albóndiga de especias Así cuando ya tengáis una pasta así lo que hacéis es echarle la batata, la berenjena y los tomates, el brick de tomates cortados Entonces le dais la vuelta a esto y lo que hacéis ahora es echar la leche de coco Como veis no tiene muy buena pinta pero en cuanto la removéis un poco se va a derretir fácilmente Le echáis el zumo de limón y le dais vueltas Le ponéis la tapa y cuando veis que ya ha empezado a hervir le bajáis el fuego Yo desde el 1 al 6 así que lo dejo en el 2 durante 45 minutos Mientras preparamos el arroz que yo pues he puesto un poquito de ajo y arroz Y esto van a ser como unos 20 minutos Y cuando ya se estén acercando los 45 minutos lo que hacemos es aclarar bien los garbanzos Y se lo echamos Y también lavamos muy bien las espinacas Y aunque vuelten un montón no os preocupéis que en cuanto las metáis en la olla se os van a reducir mucho Y esto lo que tenemos que hacer es tenerlo así durante otros 15 minutos Y cuando eso ya vaya estando lo que hacemos es emplatar Yo pongo 2 cazos de arroz y 2 cazos de lo otro Así que ya está ya tenemos la comida Ya he acabado la uni mientras espero al metro Me estoy merendando unas palomitas dulces y saladas y una mandarina Bueno aunque haya merendido hace poco voy a empezar a hacer la cena ahora Son las 7 Pero vamos a cenar como a las 8, 8 y media Y como esto tarda más o menos una hora para que tenga buen sabor Pues hoy para cenar voy a hacer como una especie de ramen Que está muy lejos de ser un ramen Porque pues un ramen es muy complicado Se tarda muchísimas horas para que sea uno bueno Pero bueno yo es una mezcla entre eso Pues sopa de fideos con verduras y tal Uso algunos ingredientes que se usan en los ramens tradicionales Pero bueno Entonces para los días que vengo de la uni Que no sé muy bien qué hacerme Pues es una sopa que básicamente lleva lo que tenga en la nevera en este momento O lo voy a hacer con champiñones Pero otra vez lo he puesto con guisantes Las verduras que tengas Entonces es muy fácil Lo dejas que hacer y ya está Para el ramen necesitamos Fideos Pimienta Sal El zumo de medio limón Un diente de ajo Una cebolla pequeña Yo tengo media grande y no pasa nada Pasta miso Vinagre de modena Unos espárragos Unos champiñones Y brécol Empezamos cortando la cebolla Y lo cortamos en trozos medianos Que sean todos del mismo tamaño Hacemos lo mismo con el ajo Trozos bastante grandes Y es ahora cuando cortamos el brécol Cuando hay que hacerlos todos bastante chiquititos Como para que te quepan en una cucharada Cuando ya tenemos esto cortado Cortamos los espárragos y los champiñones También en trozos más o menos pequeños Cuando tenemos esto Hacemos la pastilla de caldo Trocitos chiquititos Le echamos agua hirviendo Y removemos bastante bien Que esto va a hacer que nuestra sopa Tenga muy buen sabor Y en la olla lo que hacemos Es poner aceite a calentar Y le echamos tres cucharaditas de pasta miso Con un chorrito de vinagre Lo que hacemos es removerlo muy muy bien Hasta que tengamos como una especie de pasta Y cuando tengamos la pasta uniforme Le echamos la cebolla y el ajo Cuando la cebolla y el ajo ya tengan un poco de color Le echamos el champiñón y los espárragos Y lo que hacemos es darle vueltas Hasta que todo esté recubierto por la pasta Y ya se vaya haciendo un poco más Cuando ya esté un poco más hecho Le echamos el jugo del medio limón Que esto lo que va a hacer es darle más sabor No os preocupéis No va a saber a limón Y eso os va a guiñar el ojo Pero le da muy buen gusto Y cuando esto ya tiene un poco de color Y ya está echando burbujitas Lo que hacemos es echarle los tres cuartos de litro Bueno sale pimienta que siempre se me olvida Los tres cuartos de litro de caldo Y yo luego lo que hago Le echo como un vaso más Como un cuarto más Para que no se quede seco Entonces lo que hacemos es Que empiece a hervir Y le ponemos la tapa Y esto lo vamos a dejar como 20 minutos Le echamos el brecol Que la verdad es que tampoco tarda mucho en hervir Así que cuando veáis ya que está Pues son como unos 5 minutos o así Le ponemos la tapa Y luego lo que hacemos yo Me gusta cascar un huevo Cuanto más cerca lo hagáis De las burbujitas Mejor os va a quedar Porque si no lo más posible Es que se os rompa Así que intentad hacerlo Muy muy cerca al caldo Para que no se os separe La yema De la clara Y yo ya he hecho aquí los fideos también Que pues eso es una Como una medalla de esas de fideos Lo doy todo vueltas Y lo que hago Es para que Porque me gusta el huevo un poco crudito Saco el huevo antes Y cuando veo que los fideos Ya están así un poco Que se empiezan a separar Y tal Les doy un poco Les ayudo un poco dándoles vueltas Y la verdad es que ya tenemos el ramen Ya solo nos queda emplatar Yo empiezo primero poniendo los fideos Luego le echo Como un par de cazos de caldo Y ya hasta seguido Pongo las verduritas Y luego encima ya Pongo el huevo Y la verdad es que está buenísimo Bueno chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que hayáis aprendido recetas nuevas Si hacéis alguna Por favor contádmela Que me encantaría saberlo Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Adiós